Ese puto chingado traidor. Lo traté con un hermano y le valió madres. Cuando encuentre al Gonzo, le voy a sacar las tripas y voy a hacer un látigo y me voy a golpear en las espaldas para castigarme a mí mismo hasta que aprenda que uno no puede confiar en la gente que quiere nunca, nunca. El amor no paga. Toco, yo siento mucho que Gonzo haya terminado siendo un traidor, de verdad, lo siento. Sí, a lo bien, llave. Yo también estaría que levanto a ese man. Tú cállate, pendejo. Sí, señor. Necesito algo, necesito algo. Esto huele a queso podrido. No, llave, pero ese está buenísimo, patea como una mula. Heisenberg. Estuve pensando. La solución es México. ¿México? Sí, cabrón. ¡México! ¿O no te gusta México? Sí me gusta. Lo que pasa es que... ¿Has ido a México? No. Entonces, ¿cómo carajo sabes si te gusta o no? Todo mundo debería ir a México. Yo sí fui a México una vez. Fui a Cancún con mi familia. Me pareció bacanísimo. Tú cállate, pendejo. Cancún ni siquiera es México. Mira acá, diceme. En México, el paisaje es bien bonito. Y la comida. ¿Verdad, tío? Que es mucho mejor la comida. Y tenemos cultura, música. Digo, tal vez las viejas no están tan buenas como acá, pero son más obedientes. ¿Y en la capital? ¿Sabes lo que hay en el DF? Hay un chingo de cosas. Hay un montón. Lo que quieras. Nunca he ido, pero dicen que hay lo que quieras en el DF. Allá sí sabemos qué hacer con la meta. Vamos a armar un superlaboratorio. Y vamos a cocinar todo el día. Y toda la noche. Y toda la semana y todo el año. Y nadie nos va a joder. Porque allá está mi gente, cabrón. Ahora sí nos sacamos la lotería, Jaime. Nos sacamos la lotería, chingada madre. Tuco, yo tengo esposa, tengo hijos. Pues allá te buscas otra, qué chingados. Lo que pasa es que a ti no te gusta México, cabrón. Sí me gusta. Es que yo no puedo dejar mis cosas así como así. Yo tampoco. ¿Y quién chingados está hablando a ti, eh? ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. Ya, ya, cálmese, cálmese. Usted también me necesita a mí. Yo también sé de esta vuelta. Yo hice eso que usted tiene en el bolsillo. Es más, eso huele así de feo. Es por los químicos que estamos usando. Pero usted nunca ha probado algo así. Eso es como estar, como estar borracho, culiando y trabado al mismo tiempo. Es una fórmula nueva que estamos probando. Tiene un ingrediente secreto. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Café. A mí me cae mal el café. Me pone muy acelerado. No inventen productos nuevos. La que vale la pena es esta, la azul. ¡Ay! ¡Ay! ¡Morras y cabrones! ¡Vamos a romper esta piñata! ¡No! ¡No! ¡No lo haga! ¡No, por favor! ¡No lo haga! Él es mi socio. Yo lo necesito. Si él no va, yo no voy. Nada más te voy a decir una cosa, pendejo. Mis primos ya vienen por mí. Para sacarme de este pinche país. Y tú te vas conmigo o te mueres. ¡Pum! Tú reza, pendejo. Para que haya lugar para llevarte.